Taberna Mercedes, una terraza de escándalo donde puedes disfrutar de un buen almuerzo, menú del día de lunes a viernes, nuestra brasa y sobre todo de nuestras tapas canallas. Además, disponemos de servicio de comida a domicilio. Taberna Mercedes, en el Polígono Industrial Las Casas, 975-2254-98. Bar-restaurante donde siempre, ahora tu mejor lugar de encuentro. Almuerzos, menú del día por tan solo 12 euros, menús especiales fin de semana. Disfruta de nuestra terraza cubierta con parque infantil y el mejor servicio. Bar-restaurante donde siempre, a 10 minutos de Soria, en Tardesillas. Reservas con cita previa en el 975-1882-21. Si buscas el traje perfecto, ven a Pedro Molina. La experiencia de 22 años vistiendo caballero. Trajes casual, oficina y ceremonia. Especialistas en novio, padrino y acompañante. Contamos con colección de zapatos propia y los mejores complementos. La elegancia tiene nombre. Pedro Molina Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. ¿Te apetece comer una hamburguesa de elaboración propia con los mejores ingredientes y de la más alta calidad? Hamburguesería de Corner es tu lugar. Además, contamos con una extensa carta de bocadillos y una gran variedad de tapas. Disponemos de terraza que cumple con todas las medidas de seguridad y higiene. Y si lo prefieres, puedes hacer tu pedido para recoger en el local. Hamburguesería de Corner, en el corazón del calaverón. ¿Siempre has soñado con tener una casa en un pueblo? ¿Rodeado de naturaleza, pero cerca de todas las comodidades y servicios de una ciudad? Pues no desaproveches esta oportunidad. Venta de parcelas en la nueva urbanización de Lubia, a tan solo 10 minutos de Soria y con acceso a la autovía A15. En un entorno natural incomparable. Todas las ventajas de tener una casa en un pueblo, con los servicios necesarios a tan solo 10 minutos. No lo dudes, es tu oportunidad. Infórmate en el 606 11 68 18. Ciona. Construcción de viviendas subfamiliares. Reformas de pisos y locales comerciales. Comunidades de vecinos. Tejados. Obra civil. Realizamos trabajos en toda la provincia. Desde la elaboración del proyecto hasta el jardín. Construcciones Ciona. En Allen Cocinas disponemos de las últimas tendencias en cocinas y baños. Todo lo que necesitas para tu hogar. Realizamos reformas integrales de tu vivienda. Cambio de bañera por ducha, mamparas, guiferías y sanitarios. La experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada al sector. Contamos con la placa de inducción invisible Cooking Rack. Lo más innovador del mercado. Exclusivo en Allen Cocinas. Pídenos presupuesto sin compromiso. Cumplimos con todas las medidas de seguridad y higiene. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid, número 3 bajo. Te esperamos. Ven y conoce Clínica Lamy. Nuestro objetivo es mejorar tu salud. Aprendiendo a comer sano, apostando por la comida real y manteniendo una relación saludable con la comida. Personalizamos cada tratamiento. Gran variedad de servicios, tanto para particulares en nuestra clínica como colectivos, con programas de salud para empresas, colegios y asociaciones. Asesoramiento nutricional, nutrición clínica, nutrición deportiva con el método ISAC, nutrición infantil, método BLV, nutrición gestacional, talleres para adultos, para niños. Clínica Lamy, tu dietista-nutricionista en Soria. Nos encontramos en Avenida de Valladolid, número 46. Pide tu cita en el 622-901-807. Tu nuevo punto de encuentro en Soria ya tiene nombre, La Tasquita del Lago. Gran variedad de almuerzos caseros, desayuno, raciones y tapas variadas, sin olvidarnos de un gran surtido de vermuts. Disponemos de carta con los platos más innovadores con productos de nuestra tierra que podrás degustar en nuestra amplia terraza cumpliendo con todas las normas de seguridad y higiene. Contamos con un amplio horario para poder ofrecerte el mejor servicio. La Tasquita del Lago, abierto desde las 7 de la mañana, en Avenida de Valladolid, 110. En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin actosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Quesería Tierras Altas, Herraez Hurtado, en San Pedro Manrique. Vino Rangil, un referente en Soria, con una trayectoria de más de 60 años. Nuestra especialidad en vinos a granel. Gran variedad de vinos, tinto, blanco y rosado. Toda una vida haciendo felices a los sorianos con nuestro vino dulzón que nunca falta en las botas sanjuaneras. Gran variedad de productos. Moscatel, mostos, zumos, anises... Trato cercano. Llevamos nuestro producto a domicilio. Ven y te aconsejaremos. Te daremos a probar nuestra rica limonada. En Calle Campo, número 18. Teléfono 975 220 383. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Taberna Mercedes, una terraza de escándalo donde puedes disfrutar de un buen almuerzo, menú del día de lunes a viernes, nuestra brasa y sobre todo de nuestras tapas canallas. Además, disponemos de servicio de comida a domicilio. Taberna Mercedes, en el Polígono Industrial Las Casas, 975 22 54 98. ¡La shadows la novela! ¡No te olvides! ¡Gracias! 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 Estamos también con el alcalde, Carlos Martínez, buenas tardes. ¡Mira! Eso digo, mira. Bueno, a ver si nos aguanta. ¿Cómo lo vemos? ¡Jodido! Yo pensaba que iba a ser más tarde, ¿no? Todo aventuraba que nos iban a dejar celebrar las bailas y vamos a ver cómo acabamos. ¿Qué puede suponer esto para un día como hoy? Bueno, a ver, llevamos unas fiestas muy buenas, ¿no? Y es verdad que un poquito de agua el lunes de bailas no viene mal. Se pide mucho a los dos balcones, pero es verdad que nos dejen merendar, que dejen celebrar lo que son las bailas, bailas, y luego que nos caiga algo, eso es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo desarrolla. Sobre todo temor para la banda municipal. Sí, y porque, a ver, la gente baja merienda, ¿no? Disfruta un rato de tarde y luego si cae, pues que caiga. Pero si cae antes de salir, la hemos liado, ¿no? Pero mira el ambiente, ¿qué más queremos? Con ese recuerdo también de hace tres, cuatro años también. Mira, yo tenía mucho miedo hoy que con el calor que apretara, el río fuera lo que no podía generar algún incidente. Ojalá no pase nada y porque la gente sigue teniendo ganas de fiesta, sigue teniendo ganas de fiesta, que ya es, sí, con los días que llevamos. Pero, bueno, vamos a ver si nos aguanta un poquito y que la gente disfrute. Están todavía las cuadrillas dando la vuelta a los barrios. A ver si aguanta lo mínimo, mínimo, mínimo para poder disfrutar. A pesar de que las cuadrillas todavía están por la tarde, la mañana, como siempre, de las cuadrillas y a la tarde de las peñas. Y eso hace también que el alcalde, pues, ya se pueda vistarte peña. En cuanto he salido, ¿no? En cuanto hemos acabado el homenaje a la Blanca, ¿no? Y ha dado la vuelta a la Virgen de la Mayor. Hoy toca estar un ratito, ¿no? Con la familia, que lleva sin verme cinco días o el resto. Y, bueno, ahora disfrutad un poco la bajada si nos dejan. Pues esperemos que lo pueda disfrutar. Vosotros lleváis un dute igual que el mío o peor. Así que... Carlos Martínez, muchas gracias. Enhorabuena a vosotros, vale. ¡Vamos! 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 En una decisión final de los presidentes de las Peñas han decidido que las charangas, al final, van a bajar hasta San Polo, hasta el lunes de Bailas, que vamos a poder celebrar esta tarde, a pesar de esa amenaza de lluvia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Disponemos de terraza que cumple con todas las medidas de seguridad y higiene. Y si lo prefieres, puedes hacer tu pedido para recoger en el local. Hamburguesería de Kornar, en el corazón del Calaverón. Hamburguesería de Kornar, en el corazón del Calaverón. de Kornar, en el corazón del Calaverón. de Kornar, en el corazón del Calaverón. Y de repente, rebajas, las rebajas de Camaretas, el centro comercial de Soria. Esto sí que es reabrir con buenas noticias. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ¿Qué tal lo llevamos? Muy bien, mira. Decisión complicada, ¿verdad? Sí, muy complicada. Más complicado que esta entrevista. Bueno, dame un poco, ¿cómo ha sido todo el proceso? Bueno, ha empezado a llover y el asunto ha sido que hemos preguntado a los músicos que si bajamos o si no. Y nos han dicho que, claro, hay instrumentos que son muy caros y con el agua se fastidian. Bueno, aparte de llover, que si sí, que si no, la gente ha hecho fuerza y no le hemos jugado. Y al final, ¿qué es lo que más ha hecho presión para poder bajar? Todo, el querer bajar y la gente. O sea, porque una vez bailas quedándote en el ayuntamiento, pues, como que no. Y ahora esperar a que esa nube termine ya, ¿verdad? Ah, que si no va a terminar, nos va a caer. Pero bueno, da igual, habrá que mojarse. Bueno, ¿qué va la ciudad de este ambiente de este año, como presidente? Bueno, han salido fenomenales, han salido todo muy bien y hemos disfrutado y ya está. Bueno, pues te dejamos seguir disfrutando. Muchas gracias. Nada a vosotros. ¡Gracias! 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 Vas a rezar un poco. Oye, te quería preguntar también, ¿qué balance haces de estas fiestas como presidente? Pues muy buenas. Ha hecho calor, pero bueno, los desfiles que es lo más complicado para los peñistas se ha comportado y bueno, me he podido tener unos días sin ningún percance. ¡Presidente! Volverías a repetir la experiencia, de hecho, el año que viene seré vicepresidente de la Pucamena, así que sí. Bueno, y un saludo para todos aquellos que nos vayan a ver. Bueno, un placer y espero que hayáis disfrutado de las grandes fiestas como son las de Soria. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal!